Según la magistrada Brenda Rocha, presidenta del Consejo Supremo Electoral, desde las primeras horas del sábado y domingo recibió fotografías de cada uno de los centros de verificación y se podía observar filas de personas esperando verificarse. Muy masiva, es increíble la participación solo con el día de ayer. Hoy esperamos que se continúe de la misma manera. Ya los miembros de los consejos municipales y departamentales ya han empezado a enviar fotos desde las 6 de la mañana ya hay fila. En los centros de verificación, las personas de la tercera edad tenían un lugar preferencial. Los demás tenían que hacer fila. Eso sí, verificarse o hacer cambio de domicilio solo les tomó un par de minutos. Es un procedimiento rápido, ya vio el ciudadano o ciudadana de que el cambio de domicilio igualmente es un procedimiento muy ágil y rápido. Aquí cada uno de los técnicos está para cambio de domicilio y para la verificación. En caso de que no se encuentren en el padrón, inmediatamente pasan a la mesa de cambio de domicilio y es de una forma ágil. La magistrada agradeció a quienes trabajaron en los centros de verificación por el trabajo desempeñado y aprovechó por hablar con algunas personas. ¿Cuántos años tenés, madre? 92 años. 92 años tenés, madrecita linda. Que Dios te bendiga. Qué bendición estar al lado tuyo. Qué bendición por 92 años. Él es hijo. Bueno, madrecita, gracias. Gracias igual. Los coordinadores de centro jugaron un papel importante en este proceso. Los que aprovecharon el recorrido de los magistrados electorales para facilitar el informe verbal de cómo se desarrollaba el proceso. Está respondiendo bastante. Han venido mucha gente que antes no aparecían y han hecho cambio de domicilio. Bastante gente también. Gracias a Dios todo ha transcurrido con una gran normalidad. ¿De cuánto es el padrón electoral? Tenemos 4.888. Las autoridades del Consejo Supremo Electoral han sido claras. Las personas pueden venir a verificarse con su cédula vencida. Sin embargo, para el próximo 7 de noviembre tendrán que haberlas renovado. Con Cámara de Bernardo Joya, Héctor Calero, TV Noticias.